A la hora del Rosario Rocío nos sentamos en la arena Nos sentamos en la arena A la hora del Rosario Rocío nos sentamos en la arena A la hora del Rosario Rocío nos sentamos en la arena Nos sentamos en la arena Con ambiente de marismas y aromas de primavera Llevando las ilusiones Rocío de un peregrino que espera De un peregrino que espera Que lleva un año esperando Rocío que llegué pentecostés Para agarrarme a tu rea y llorando sartal al amanecer Mis recuerdos van rocío para el que quedó en San Gil Para el que quedó en San Gil Mis recuerdos van rocío para el que quedó en San Gil Mis recuerdos van rocío para el que quedó en San Gil Para el que quedó en San Gil Se quedó tras la cancela con su virgen de Marfil Se quedó tras la cancela con su virgen de Marfil Pero solito no está Que vienen los corazones Pero solito no está Que vienen los corazones y aprendiendo a caminar Detrás de un sin pecado he venido para tenerte Junto a mí Sentir esa alegría que me ayude a vivir Plano en el sendero me enseñó a hacer rociero corazón Que tú eres la alegría por ser madre de Dios Mirándote a la cara y prendido en tu mirada Sentiré que se llena mi alma de esperanza y de fe Sentiré que se llena mi alma de esperanza.....